Comisión de Acusación Abre Otra Línea de Investigación a Petro por Cafariet La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra del presidente Gustavo Petro por presuntos aportes financieros a su campaña de la empresa DailyComp, acusada de ser captador ilegal de criptomonedas. Lo hace con base en una denuncia interpuesta por el concejal uribista de Bogotá, Daniel Griseño. Esa empresa ha insistido en que pagó vuelos de la campaña Petro a cambio de un trueque que pactó con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Copetrol. Pero esa plata nunca fue reportada en las cuentas oficiales. Esa tesis ha sido negada por Petro. Se abre otra línea de investigación en la Comisión de Acusación. Esa es la Comisión encargada de investigar la presunta financiación irregular y la violación de topes en la campaña. La Comisión ordenó abrir la investigación por el presunto papel que jugó DailyComp en su financiación y le dio 10 días hábiles a la Secretaría de Presidencia para enviar la hoja de vida del presidente y candidato de apurado. Como la notificación se dio el pasado 7 de noviembre, ese plazo se vencería al próximo 17 de este mes, o sea, en tres días. El concejal denunciante tiene una diligencia virtual. La Comisión citó a Briseño y al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para el próximo 19 de noviembre a las 2 y 3 de la tarde una diligencia virtual para ratificar su denuncia. El lío con DailyComp en la campaña En abril, Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, dueño de DailyComp, aseguró que esa empresa pagó un bueno, pero ese no fue reportado en las cuentas de campaña y que se hizo bajo un acuerdo mutuo. La defensa ha insistido en que esto pasó, aunque Petro lo niega. El pacto, según el abogado, era que el futuro gobierno beneficiaría a la empresa en una eventual política de criptomonedas nacional. La regulación de criptomonedas fue anunciada por el gobierno en octubre de 2023. El abogado aseguró que Ricardo Roa dijo necesitar esos servicios y que precisamente por eso la ayuda sería la especie, para que la plata no quedara registrada en las cuentas oficiales de la campaña. Hernández es un testigo clave en el caso de la campaña Petro. Está imputado por la Fiscalía por captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos. Salió en libertad el pasado 31 de octubre por vencimiento de términos. Este proceso por lavado de activos tendrá unos resultados interesantes de cara al país y sobre todo a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, dijo su defensa.